Pon a hervir estas dos plantas mágicas que harán crecer tu cabello sin parar. Si notas tu cabello estancado, haces de todo y no ves resultados, hoy te traigo la receta más eficaz probada y aprobada y que dispara la taza de crecimiento del cabello en pocos días después de usarlo. Pero antes dime desde qué país me estás viendo y escribe gracias para saber que deseas tu cabello largo y hermoso. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones y subtítulos en tu idioma. Para la receta necesitaré menta o hierbabuena. Cualquiera de las dos es válida. La menta evita la sequedad, contribuye a eliminar los picores y el estancamiento del cabello que pueden estar relacionados por problemas de la circulación en el área cabelluda. Actúa para evitar la caída de cabello porque su contenido en mentol, que es un vasodilatador que favorece el flujo sanguíneo, y por otra parte necesitaré de romero. Yo actualmente compro una planta que son baratas y así me aseguro de tener romero por mucho tiempo. Y es que el romero favorece el crecimiento del cabello, atenúa las canas en caso de tenerlas, y lo mantiene saludable y fuerte. Pondré ambos ingredientes a una cazuela con un vaso y medio de agua. Pero puede ser más dependiendo que tanto enjuague quieran hacer. Dejar hervir por 10 minutos. Y filtrar la mezcla. Por último, y añade 5 gotas aceite esencial de menta. Las plantas son un remedio tradicional utilizado durante siglos contra la caída del cabello, pero hasta ahora ningún estudio científico avalaba su eficacia. Sin embargo, hace dos años, una investigación en Francia demostró que el aceite esencial de menta fortalece el cabello, además de contribuir a su crecimiento. Incluso mejor que el minaxedil y sin efectos secundarios. Modo de empleo. Lava y acondiciona tu cabello como normalmente. Por último, hazte este enjuague de plantas. Y déjalo actuar hasta la siguiente lavada. Puedes usarlo de 1 a 2 veces por semana máximo ya que es muy potente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!